Maldito, maldito, maldito cariño Maldito, maldito cariño Maldito, maldito cariño Maldito, maldito cariño Así me ha pagado con este destino Maldito de sufrir, maldito de llorar Así me ha pagado con este destino Maldito de sufrir, maldito de llorar ¡Másalo! Yo así te entregué todo mi cariño Yo si te entregue todo mi corazón Yo si te entregue toda mi perinción Yo si te entregue todo mi corazón Tantando mis penas, tal que yo te pides Tantando el corazón, tal que yo te pides Tantando mis penas, tal que yo te pides Tantando y llorando, tal que yo te pides ¡Buenos olos! ¡Sí que 광an a la gente! ¡Viva! ¡Viva los maridos! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva! 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 ¡Viva!